Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos y hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos la recuerdo tan altiva y bella, dueña de mi ensueño queriendo como nadie toda su ternura iba repartiendo a esos pedacitos que Dios le mandara para su alegría y hoy pasan los años y ella sigue siempre alumbrando el día a esa mujer la bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo a esa mujer la venero porque fue la que me dio la vida la quiero ha cambiado su pelo dorado por hilos de plata pues reparte las fieles y las bendiciones por toda la casa a esa mujer bella, a esa mujer buena yo quiero cantarle a la que venero, a la que bendigo ella es mi madre, a esa mujer la bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo a esa mujer la venero porque fue la que me dio la vida la quiero la quiero la quiero la quiero la quiero la tiene la 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 la